Se me está acabando lo bueno que soy Y me está llegando lo malo de tu flor Yo no sé matar pero voy a aprender Para visitar todo el mal que me has hecho Llego a ser asesina por ti Pagarás por eso derecho a mi tierra Y yo me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías sin la iglesia a tu cuerpo De rodillas pesadas en la cruz Y llorando con tu respeto Yo creí que rezabas por mí Que me iba a pensar que me estabas mintiendo Si por esas cosas que acabas de hacer Se molesta Se molesta Dios y te manda el castigo Yo voy a riscar, rosario, por ti Padre te acargo de lo malo que has sido Ya te tiene en el pueblo el Señor Yo sería capaz de quemarte contigo Y yo me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías sin la iglesia a tu cuerpo De rodillas pesadas en la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí Que me iba a pensar que me estabas mintiendo